¡Hola Memín! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Memín? ¡Hey, Memín! El Memín, tío En el duelo de la abuelita Memín, Memín, Memín ¿Qué pasó? Por ahí estaba escuchando que usted va a ser maestro ¿De quién? ¿De quién? Sí, hoy en la mañana hizo el anuncio oficial ahora, hizo en vivo, estaba haciendo el anuncio oficial que él va a sacar una capacitación para hacerse maestro Psicólogo Eso, psicólogo De niñas Yo quería ser maestro de matemática De niñas Voy a tener que estar dando clases de orientación para la vida para que se cuiden siempre las fichas Orientación para la vida OPB Consejo, psicología Entonces estudia más mi carrera de estudiar psicología Mejor en vez de la administración de empresas No, dice que dice la Carmen que vos no sabes cómo te fuiste a estudiar contabilidad o administración de empresas si vos para lo que traías dice que era para psicólogo Es que no sabía qué decirme entonces Es que iban bichas bonitas en administración de empresas Ayer en la noche vi que otra vez estaba en psicología con la Carmen al ratito estaba llorando la Carmen o sea que las terapias de este si son funcionan porque ahí hasta me tocó hasta me tocó darle el ventilador que andaba yo a la Carmen para que te seque las lágrimas o sea que saca las malas energías consejos como sacarme a Julio de mi mente y que entre Memo eso ya no se puede eso ya no se puede la Andrea ya quedó flechada con Julio la Andrea eso ya es imposible que lo haga Memo ¿Estás enamorada esta? ¿Crees? Sí Andrea Sí Pregúntale a la Camila Camila ¿Qué opinas de eso? Ella que sabe no sabe lo que vos sentís maldice ¿Qué opinas de eso? Bien ¿Mira? ¿Mira? te escuché como la Casey ¿Qué opinas de eso? maldice ¿Cómo está eso? El día yo le pregunté a alguien ¿Cómo está eso? Cállese Cuando yo vine a ver que tenía miedo como besarme ah no sé besarte con quién en vivo no se acuerda que se llamaba ah Julio y por qué con la Andrea bien vendido a su pie bien es que yo he llegado es que yo he llegado a un punto fui de análisis ya Julio ya no anda con la señora ya no si es que Julio ya no va a la luna va ya no va a los lunes es que yo he hecho de ver cuando el lunes ya andando con la señora ¿Cierto? cuando no va a la luna ahora a la Andrea la vez pasada a la Andrea alemán y sabe y sabe y sabe y sabe que la pareja de negro con negro la invita y ya la invita a salir a la Andrea si el lunes me dijo mireme que voy a recordar a la Johanna porque tiene el mismo porte misma estatura ajá la única diferencia es que la Johanna si era guerrera pero o sea hay dios en el porte tener la estatura tener el semblante pero la realidad es otra hay otras cosas que no tiene que no tiene hasta ahorita no lo hemos detectado no lo hemos detectado pero regresando a tu tema de verdad va a estudiar para ser maestro pues es que estaba viendo ahí va que ya abrieron la opción para por lo que teníamos bastante de haber egresado y estaba buscando ayer la opción egresado no llama egresado papa pero se llama se llama de desgraciado ajá yo creo que desgraciado que no de ni grado de ni grado no 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 este como se llama desertado desertado entonces quería seguir estudiando y y quiero quiero seguir estudiando y aplicar para una maestría también fíjate que también eso también pero fíjate que estaba hablando de maestrías memo chivo está bueno tus sueños son tus sueños no te lo voy a ser quien yo para truncártelo pero primero tienes que arreglar tu mente ajá eso lo decía sinceramente mira si quieres estudiar esperame si quieres estudiar para ser psicólogo primero anda a visitar a un psicólogo que te arregle tu mente no quiero estudiar para psicólogos no yo no más te digo o para lo que sea imagínese que el va a dar consejos como psicólogo se humba y el tiene la mente hecha un desorden peor que el que va a ir a pasar consulta pero no lo va a mandar para vos que dice no lo va a dejar que dice la carmen que dice la carmen ah no hombre yo no que que tiene razón la sarca porque a mi me dejó peor para el manijo no la mando sí por el que anda caminando y entro a la bicha jajaja jajaja pues si mermo no sinceramente va yo si quiero quédate que fíjate que está bien va los planes están bien y no te voy a decir lo contrario pero es que sinceramente vos mismo primero el relato de desorden psicológico sí tengo bastantes problemas faltan muchos tornillos en estos días también no me siento bien en una mente tan chuca también chuca también depravado te dijo mira aparte de loco depravado mira abo armando te está diciendo mira y si te comparaban con armando la norma dijo esta igualito que armando no estamos desorden así también así también y ya está engordando me ha caído bien ya ya va engordando ya va engordando voy a meter al gin aquí pero qué raro cogerle la pasta pues si mermo pues si tu mente está bien truncada fíjate pero cuantos años que tienes pues que yo creo es que voy a tener que ir madurando papá ya ya tenés un hijo ya tenés un hijo ya está si si no va a ser mire cama que para la edad que Memo tienes una bien inmadura o sea yo soy inmadura obviamente va pero se vale un poquito más todavía por mi edad pero Memo ya tiene 30 años prácticamente y es alguien bien inmaduro bien así como real así cabal bien así yo lo que digo Memo como no se puede no puede ser madura pues madura igual que usted padre así como la madura así como la madura así como la madura así como la Angie madura ay no pero la Angie lo que pasa es que usted esta joven todavía pero no ha madurado apenas saliendo de la adolescencia de la pubertad yo creo que a Memo le dieron paz a que el periódico madura porque el día que anda un montón de periódico en la panta no es para rebajar es para rebajar es para rebajar fíjate que este bicho es mas maduro que vos no 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 pues la verdad si cama el es que usted es compueta cuando usted lo vea solo antes le valía que pusiera ese ejemplo mira a Beelipe ayer te dejamos bien acompañado que onda ahí yo cuando lo vi como a las tres de la mañana como que había comido mango cuando yo pasé en la madrugada como a las cuatro pase el ip de la playa venir si lo vimos con quien quedó el desgraciado este va a ser mío ahora dijo con la muda yo soy muda dijo pues si me mo cuál es tu plan seguir estudiando este ciclo que viene en julio voy a empezar a estudiar me alegro me mo en que universidad en sontonate siempre en la zona de sontonate ya fui a preguntar ahi todavía no me han votado la materia porque llevaba buen cumple como has cambiado si te consideras que vas a terminar eso que vas a ganar es que yo siento que yo siento que es de los que empiezan algo y nunca lo terminan te voy a poner ejemplos te voy a poner ejemplos la carrera tu mujer el canal tu casa tu vida y no se que más porque no te conozco mucho pero algo que has completado en tu vida los 10 kilómetros y y y fue milagro que estaba a punto de renunciar también el gordo melo me contó las 4 pero ahí estaba Jansi y acababa las 5 veces que pase pidiéndole agua a Jansi con Julio estaba Jansi que parece que Jansi siempre hace los paros y aquí ya hablaba 4 4 dijo hasta desgarrado termine de mis piernas jajajajajaja mientras me recupero partido me hizo el musculo mi pregunta es si la misión con la Carmen si la terminó tampoco la Carmen eso lo tengo que llevar por medio de un proceso porque si lo termina de una vez ya no voy a poder hay como ansiedad de volver a hacer o sea que te dejo picada nomás es un proceso ni a eso llegaste la casa ya no la terminé porque como me están haciendo la nueva en absoluta en la unión será mientras lo termine fuera fuera del canal niña como sabe las cosas usted pues si Memin este consejo va ya poner los pies sobre la tierra y no aprende aprende a aprender a aprende a ¿cuál sería la palabra? aprende a agarrar seriedad hacer no tal vez no es responsable pero es que ponete metas en tu vida pues meta y tratar de cumplirlas todo es como no sé pensar bien en que quieres una misión una misión después de lo que dice la Nayeli tiene razón fíjate proponerme las cosas que yo de verdad quiero pero proponerte y hacerlas papá porque un columpio un columpio que te mande por allá así como así o decir que porque las bichas te trataban mal y que por eso no mejor me voy porque las bichas me tratan mal no ambos no porque un hombre ay no me salgo por problemas con mujeres o sea un hombre pues ni este va este dijo no porque mi mente ya no puede conmigo mismo me quiero tirar de la torre mejor me voy a salir antes es como que yo hubiera hecho que a veces que nosotros si lo molestábamos ya lo agarrábamos de pato es mejor que yo me salgo por pipián y no echarle las cosas por las bichas ajá es más pipiánada decir que por las bichas que decir me salgo por ser pipián no entiendo por qué salió no y la vez que lo peor que dijo que con las carmen es la que con las que menos llevaba quedó como pipián o que bien ya la última ya no no la última yo escuché por ahí que decía que con una Jenny pero yo no sé si era esta Jenny yo no quiero saber si era yo pero con la Jenny ni hablando no sé si esta Jenny o no sé si esta Jenny o la Jenny tu suegra porque en realidad con el don de la Jenny pero con la Jenny que yo sepa te iba bien que yo no entendía nunca tuve problema con nadie al principio así iba pero ya después de eso por eso se va bien pero yo creo que esta Jenny se refería porque así escuché yo por ahí dijo muchos problemas con las bichas pero especialmente pero más que todo decía con la Jenny la Jenny no está enojada no ella no me ponía con la Jenny no lo raro fue que con él se lo pasó a aquella de ahí no hombre si la Jenny es un amor y que fue lo que pasó por vos y que fue lo que pasó por vos allá en la poza en la cama en la poza la llorona y que iban a hacerla con Felipe o algo así ajá solo eso yo le pongo a eso ajá pero esta fue la única vez que tuvimos un ronzo así pero de ahí yo no creo que con la Jenny si la Jenny es un amor una ternura una ternura pan de dios como dijo la este ya se fueron los demás bueno entonces diámosle pues acasémoslo Memin vas en la moto donde vas? si en la moto ok bueno pues Memin suerte suerte pero pero para que termine eso de verdad senta cabeza y hacerlo hacerlo también por tu papá porque yo creo que ellos te apoyan en todo y me imagino que para estudiar también te van a apoyar así que por lo menos por ellos terminalo pero en la noche voy a estar estudiando por el niño también en línea no? por los chiquitos por los niños en línea no? allá en presencial por el chiquito por el chiquito por el niño mimo hacelo por el chiquito no veo como le voy a hacer este va a conseguir el bech a bailar